Hola Speakcubers, el día de hoy de vuelta con la mejor categoría de todas SQB, vamos a hacer un tutorial de design intermedio Vamos para ahí Y bueno Speakcubers, empezamos El día de hoy vamos a hacer un tutorial, ya que hace mucho tiempo no lo hacíamos El día de hoy va a tocar SQB, la mejor categoría del mundo Voy a enseñarles el método de design intermedio Ya que el método principiante yo nunca lo aprendí Y me parece no muy necesario ya que esa intermedio es más rápido y igual de fácil El método consta de tres pasos, que sería primero armar la cara La primera cara, en este caso voy a mostrarles con la cara blanca Es muy fácil ser neutral en SQB por cierto El segundo paso es armar la cara opuesta Y el último paso sería intercambiar los centros restantes Ya bueno, antes de empezar con el tutorial Quiero comentarles que el SQB tiene dos tipos de notaciones La primera que es para mezclas, que vamos a ver aquí Las letras corresponden a las caras, a estas, ahorita les explico bien Esta esquina en la mezcla nunca se va a mover Para R movemos esta parte de aquí Esto sería R, igual que en el mismo sentido que en un 3x3 Sería R y este es R', esto sería L y L', U', 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 y para B es la parte de aquí Movemos según el eje de esta esquina, o sea, así Como pueden ver, esta esquina nunca se ha movido Y si verificamos la imagen podemos ver que es la misma Pero para los algoritmos es otro tipo de notación Las esquinas de la parte de arriba van a ser con mayúsculas, con letras mayúsculas Y las esquinas de la parte de abajo van a ser con letras minúsculas Estas formulas van a ser, ambas van a ser R Pero esta va a ser R mayúscula Y esta va a ser R minúscula Esta va a ser B Y esta va a ser B minúscula Igual con las acá, L L minúscula Y esta sería F Y F minúscula Aquí no hay ni U ni D Entonces son R, R, L, B y F También están las rotaciones en el skew Que es por ejemplo, X Igual que en el 3x3 X, X', Y, Y', Z, Z', Para proceder con el tutorial Tienen que saber lo que es una H y una S en el skew Algunos de los que ya saben armar skew con un método muy básico con un algoritmo Seguramente conocen el de subir, subir, bajar, bajar Es básicamente hacer H o S Una H por ejemplo sería con la notación de algoritmos Sería R mayúscula R minúscula prima R mayúscula prima R minúscula Esa es una H Sería esto de aquí Para este caso R mayúscula R minúscula prima R mayúscula prima Y R minúscula Y bueno, la S es el opuesto a la H O sea, no es como un espejo Bueno, si es opuesto Empezamos con R minúscula Prima R mayúscula R minúscula Y R mayúscula prima Esa es básicamente la H y la S Según estas dos esquinas Sería bajar, bajar, subir, subir Es lo mismo Vamos con el tutorial Y bueno, el primer paso del método de las áreas intermedio Es hacer una cara Vamos a hacer una mezcla aquí Ya, lo primero que buscamos es esto de aquí Que un centro esté conectado con una esquina El primer paso es muy intuitivo Así que voy a tratar de no detenerme mucho Tenemos que colocar las esquinas Las esquinas según los colores de la esquina que ya está colocada Pues vemos aquí que el naranja Si lo bajo Se va a unir con el naranja Buscamos la siguiente esquina Por ejemplo aquí Tenemos las otras dos Si estas las bajamos sin hacer ningún movimiento previo Se colocan en su sitio Pero están mal orientadas Entonces lo primero que tenemos que hacer es Orientarlo Ahora podemos bajar esta de acá Ya que si lo movemos para el otro lado Tampoco es orientar Entonces giramos Acomodamos Y colocamos Es como hacer las esquinas de un 3x3 Así que si ya saben hacer un 3x3 Esto no es nada complicado Igual La última esquina La colocamos Y como tiene que ir así a este lado Lo subimos para aquí Para poder acomodarlo así Y bueno ese es el primer paso Para hacer la cara opuesta En este caso amarillo Hay Me parece que hay 12 casos De los cuales Uno es ya resuelto Y los otros dos serían Este caso Por ejemplo Uno sería este Que se resuelve con una H Como ya expliqué En los movimientos de H y S Hace poco Sería Con una H Se hace esto Para Resolver la cara opuesta Cuando tenemos Este caso Que parece lo mismo Pero es el espejo Del otro lado Sería hace con una S Que es esto de acá El tercer caso Sería cuando te tocan Las esquinas ya colocadas Pero el centro No está en su sitio En este caso Lo que hacemos es Colocamos el centro Atrás Y desde esta posición H hacemos H Giramos dos veces Mejor dicho Rotamos dos veces Y desde Nos queda el primer caso Otra H El siguiente caso Es cuando tenemos El centro ya en su sitio Pero ninguna esquina orientada Perdón En este caso Lo cogemos desde esta posición Y hacemos dos veces H desde acá El otro caso es Este caso de aquí Dos esquinas bien colocadas Dos mal orientadas Y un centro En esta posición Hacemos S Y S El siguiente caso Que es el espejo Se puede hacer Con una H Y una H El siguiente caso Es igual Dos esquinas bien colocadas Dos mal colocadas Y ahora el centro Está atrás En esta posición Aquí lo que hacemos Es una S Y una H Igual El otro caso es El espejo El anterior Dos bien Dos mal hacia el frente Y ahora el centro aquí Aquí lo que hacemos Es una H Y una H Y una S Perdón En los últimos casos Quedan tres Cuando tienes Igual Dos esquinas bien Dos esquinas mal Al frente Y el centro ahí en su sitio Lo que hacemos es Desde aquí Una H Una H Y una S Cuando ya tenemos Ninguna esquina en su lugar Y el centro atrás En esta posición Y el centro atrás Lo que hacemos es H H S Y en el último caso Tenemos lo mismo Las cuatro esquinas mal orientadas Con el centro en que enfrenta Desde esta posición H 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 Esos son todos los casos Del centro opuesto Y como ven Lo que nos queda es Ya tenemos Primera capa El centro opuesto Y nos pueden quedar aquí Tres casos Que son La U Que es como una U De tres por tres Tres piezas por intercambiar Colocamos así El centro opuesto Enfrente Y hacemos una H Rotamos Y hacemos otra H El siguiente caso es Una Z Que es igual Estas dos Y estas dos Y lo hacemos de esta manera Que este si es un algoritmo Que no es con S Ni con H Tienen que aprender esto Va a salir aquí en la pantalla Me parece Es esto de acá Y por último La H Que son cuando Los centros Estén todos opuestos Lo hacemos de esta manera Y bueno Vamos a hacer unos ejemplos De resolución Por ejemplo Aquí tenemos La cara amarilla En uno Dos Tres Cuatro Pasos Cuatro movimientos Más o menos Y haría esto Uno Dos Tres Cuatro Después Para hacer la cara opuesta Hago una H Y una H Y para el último Algoritmo De los centros Hacemos una Z Uno más Tenemos naranja en dos movimientos Uno Dos Y se resolvió todo de suerte Bueno Han sido unos ejemplos De cómo armar Scoop Como han visto No es nada difícil Es solamente Entrarle Espero que con eso No tengan excusas Y se unan por fin A Scoop Que en los torneos Somos pocos Y la verdad Quiero que haya más rondas Cuando vuelvan a haber torneos Así que No tienen excusa Aprenden Scoop Y para más contenido de Scoop Tal vez en mi canal personal Voy a estar subiendo más contenido Tengo ya algunos casos De método avanzado Vayan a verlo Y lo vamos a dejar en la descripción Chao Y bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Y hayan aprendido a resolver el Scoop Si les gustó el video Denle like Compartan Dejen su comentario Y nos vemos en un próximo video Bye Chau